¿Cómo están, queridas hermanas? Estamos contentos porque vamos a empezar un nuevo trimestre. Vamos a empezar el cuarto trimestre de este año y cada vez que empezamos un nuevo trimestre estamos muy contentos, emocionados porque vamos a decorar nuestro salón. Las ofrendas para este cuarto trimestre van a ir para la División Asia-Pacífico del Norte. Para China, Japón, Mongolia y hay un árbol característico, una planta característica en estos lugares que es la planta de cerezo. Entonces vamos a hacer una planta de cerezo nosotros. Los materiales que necesitamos, tengo un depósito aquí, este es de vidrio y tengo piedritas pero lo podemos hacer en una cajita y con algún material que podamos parar el tronquito que tenemos. Fui a caminar y encontré este tronco que yo tengo aquí. ¿Ustedes lo ven? Bueno, aquí no va a salir todo. Ustedes van a buscar un tronco de acuerdo al tamaño de su salón y también a la cantidad de niños que ustedes tengan porque vamos a usar, o la idea que les vamos a presentar es para que ustedes usen este tronco para, puede ser para la asistencia. Vamos a forrar este tronquito, vamos a ponerle nuestras flores de cerezo y vamos a hacer unas lamparitas que cada niño que llega a la clase va a colgar su lamparita. Entonces vamos a poner aquí, voy a mover las piedras un poquito porque yo quiero que esto me sostenga. Ahí se para muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo conseguí aquí una cinta verde que yo voy a envolver todo el tronco para que me dure todo el trimestre. Esto es verde, es fresco, ¿ok? O también lo podemos pintar, como a ustedes se le haga más fácil. Y yo conseguí en la tienda china ya una cajita con las flores de cerezo. Entonces, una vez que ya termino de envolver, voy a ir pegando las flores de cerezo para que mi árbol me quede muy bonito. Las flores de cerezo son fáciles de hacer también. Les vamos a dejar el molde para que ustedes puedan hacer sus flores de cerezo. Bueno, tengo mi pistolita, tengo el glue para poder pegarle, ¿sí? Y vamos a empezar manos a la obra. Vamos a sacar aquí y vamos a empezar a ponerle en todo mi tronco. Esto nos va a tomar un poquito de tiempo, pero vale la pena nosotros forrarlo para que nos pueda durar, ¿sí? Entonces, vamos a ir forrando nuestro tronquito. Hermanas, quiero presentarles aquí la planta de cerezo. Lo terminé de forrar y le fui pegando las florcitas del cerezo en todo el arbolito. Esto lo podemos usar como decoración para nuestra clase, para el misionero. O también podemos hacer lamparitas, lamparitas chiquitas. Cada niño que llega a la clase, agarra una lamparita y lo va a ir poniendo en nuestra plantita. Y podemos usarlo como incentivo de asistencia. Espero que les haya gustado y que ustedes lo puedan hacer también para sus niños en sus clases. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!